Viene haciendo una labor altruista por la recuperación del patrimonio histórico, cultural e inmaterial de la nación y entre ellos está este episodio histórico que hoy nos proponemos celebrar. El doctor Francisco Valle está con nosotros, lo invitamos a la mesa de honor. El doctor Francisco Valle Cuello es un hombre que ha luchado mucho, mucho por tenernos a nosotros enterados de lo que ha sido la historia de nuestro querido departamento y municipio. Una vez terminado el acto vamos a hacer el reparto de los documentos que están circulando en homenaje de este importante centenario. Y como aporte a ese centenario el señor alcalde ha hecho la publicación de unos comentarios que son también aporte a la recuperación del patrimonio histórico y material del municipio de Agustín Codazzi César. Esta es una obra que va a caminar y que va a estar en todas las bibliotecas del país. Lo vamos a entregar como un aporte a lo que el alcalde considera que es su misión. La misión que cumplió Monseñor Atanasio Vicente Soler y Rollo. La misión que cumplió una mujer a quien yo quiero pedirle, me le den hoy un aplauso bien fuerte a esa hermosa dama. A Juana Pérez que está aquí con nosotros, aquí está una mujer que tiene historia, Juana. Le preguntaba, porque yo la envidio, yo también quiero llegar a 105 años. Y le pregunté que cuál era el secreto y me lo reveló. Yo lo voy a decir para los jóvenes. Me dijo, todo hay que tomarlo con paso medido, nada de desespero. Lo que ahora quiere decir para ustedes jóvenes, cero estrés. Hay que tomar las cosas con paso firme y seguro, dijo Juana Pérez, para llegar a 105 años. Ah pues, ahora han cogido a Juana. Para mí es de positivo orgullo invitar a esta tribuna al padre Evaristo Acosta Maestre, bachillerlo pereno de 1972, compartimos mosaicos de graduandos. Es ministro provincial de los hermanos capuchinos de Colombia entre el 2010 y el 2013. Actualmente presta los servicios en el convento de la Divina Pastora de Rihuacha. Está siguiendo los pasos de Monseñor Atanasio. Aquí está con nosotros un joven muy cesarense y quien también tiene el mérito suficiente para estar en este encuentro con la historia. Está Eduardo Daz Araujo. Está Pablo Emilio Manzano Quintero, que es el representante de la etnia motilona. Más tarde va a estar hablando con nosotros. También ha hecho parte de esta historia desde la dirigencia nacional. El doctor Miguel Genesco Hernández, acompáñenme. Señor ex-parlamentario, ex-alcalde de Valledupar, hijo preclaro y adoptivo de este municipio. Y próximamente nosotros vamos a inaugurar unas obras entre las que se destaca la plaza principal de nuestro municipio que llevará el nombre de Alfonso Pastor Ávila Quintero, el Pollo Pinto. En su representación vamos a invitar aquí a la mesa de honor a Napoleón Ávila Quintero, a Napoleón Ávila Ceguánez, quien también nos acompaña en esta mañana. Ahora los secretos de Juana. 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 Juana, ¿cómo hizo para matar Caimán? Yo quiero recibirlo con un aplauso que se sienta en la serranía del Perijá. A paso lento y seguro, como dijo Juana, llega Julio Ávila Panega, 103 años de vida. ¡Honroso para nosotros, Codacense! ¡El que más aplaude es Julio! ¡Julio, Julio, 103 años! Me lo sienten acá, me hacen el favor, me lo acomodan en esta nave. ¡No, qué hermoso! ¡Qué hermoso recibir a Julio! El día que fui a entrevistar a Julio me dijo, ¿de qué vamos a hablar? ¿De los indios bravos? Porque no hablaban de los indios mansos, sino de los indios salvajes o bravos. Y él siempre en su casa dispuestos a recibirlos a todos. Eso es lo que ha querido el alcalde. El alcalde ha querido que en su administración se recupere la tradición de nuestros pueblos. Y entre esos está Codaci, Agustín Codaci, pueblo de memoria histórica. Y señoras y señores, vamos a darle comienzo a este acto. Les tengo un secreto, estudiantes. Pónganle atención, porque lo que se hable aquí va a ser materia de los próximos quiz que van a presentar ustedes en Historia. Así que, los advierto. Lo que diga el padre Evaristo lo van a meter en los próximos test de los quiz. Señor alcalde, buenos días. E iniciamos este conversatorio que quedará en la memoria histórica de nuestro municipio. Señores, miembros de la mesa de honor. A continuación, doy lectura a uno de los comentarios que ustedes, amigos asistentes de Agustín Codaci. El pueblo de ustedes, el pueblo mío, el de mi familia y el de nuevas generaciones encontrarán en el texto que he publicado con mis comentarios para engrosar el deseo de esta administración y el de la diócesis de Valle del Parque y el sacerdocio de este municipio. Con el único fin de recuperar el patrimonio histórico, cultural e inmaterial de nuestro municipio, que va a engrosar también el de la nación y el del departamento. Este patrimonio histórico de nuestro municipio, el cual está enmarcado en los episodios del expedicionario y los que dieron origen al centenario del milagro de nuestra Santa Patrona, la Divina Pastora. Versiones que fueron publicadas por los directos protagonistas de esta gesta y milagrosa. El general de la guerra de los mil días, Antonio Galo Laforí, y Monseñor Atanasio Vicente Soler y Rollo. Era creencia consagrada por la historia y la tradición de los pueblos de Bayuzpar, Villanueva, El Molino, San Diego, La Paz, Codaz y Becerril, La Jagua y Chiriguaná, que existía la imposibilidad de reducir a los indios motilones que pueblan las sierras de las cordilleras del Perijá, la cual se extiende desde los montes de Oca al norte del departamento del Magdalena hasta el Bovalí en el departamento de Santander del Norte. Se decía que estos indios en tiempo de la colonia tuvieron algún principio de civilización y hasta el año de 1860 estaban en trato con los civilizados de los pueblos mencionados en dicha serranía. Prueba de ello fueron algunas palabras que de estos indígenas conservaron los más viejos de la población de Agustín Codazzi, aprendida de sus abuelos y una moneda de plata que encontraron a una indígena acuñada en el año de 1806. Lo cierto es que desde mediados del siglo pasado, los motilones han permanecido ocultos y emigrantes en la serranía del Perijá, esquivando todo trato con los civilizados y si por desgracia alguna vez se han tropezado en el camino, indios y blancos, ha sido para matarse. Todas nuestras tentativas hechas en los primeros años de misión a fin de conseguir la entrada en la región de Motilones fracasaron por falta de acompañamientos sin la cual creímos temerle nuestro proyecto. Decía en ese entonces Monseñor Atanasio Vicente Soler y Rollo que el año pasado vimos a los habitantes de Codazzi como campo preparado para echar la semilla y lanzarnos la idea en ocasión de la visita pastoral la cual arraigó colmando nuestras aspiraciones. El día primero de marzo, después de implorar en la iglesia de Codazzi la protección del cielo, la protección del cielo, entre víctores y aplauso salió la expedición compuesta de 200 hombres organizados militarmente con sus respectivas compañías de vanguardia, custodia, zapadores, proveeduría y Estado Mayor. Nuestra labor se concretó en esta ocasión a explorar la ruta que habíamos de seguir para encontrar los indios, abrir camino, levantar ranchos y sembrar las rosas que encontrábamos preparadas para el cultivo. En los primeros días de abril regresamos sin haber lamentado el menor contratiempo a pesar de los muchos peligros y amenazas de que nos vimos rodeados frecuentemente y con la satisfacción de haber dado a los indios grandes muestras de paz y cordura con los obsequios y regalos que les dejábamos en los ranchos que encontrábamos a cada paso. Más adelante se renueva la expedición. Era tanta la fe que teníamos en la bondad de la obra evangelizadora de aquel entonces que en el mes de julio del mismo año, venciendo dificultades poco comunes, organizamos nuevamente la expedición y nos internamos en la serranía por Piedra Pará hasta la Duda. Con 150 hombres cuyo comando militar pusimos a cargo del general don Antonio Galo Laforí actual jefe de la sección de gendarmería acantonada en Codaza. A pesar de que los indios habían incendiado las casas que habíamos dejado en la primera expedición, esto no fue obstáculo para que la reformáramos en la segunda y le diéramos a los indios repetida muestra de pacificación y mansedumbre con nuestros objetos y regalos. Así se fue fraguando el episodio que nos liberó de la deligerancia sangrienta de aquellos tiempos entre civiles y motilones. De esos hechos dan fe las memorias centenarias de Patricio como Juana Pérez Olivella, Julio Ávila Vanegas, Rafael Montaño Valle, entre otros. Todavía quedan otros hijos ilustres de nuestro pueblo de Agustín Codazzi que merecen ser recordados y reconocidos en este homenaje histórico por la hidalga forma de vivir por tanto tiempo. Para ellos el gobierno que presido ha destinado una merecida condecoración con la insignia de la orden de Gran Cruz de Magidiaimo. a ser impuesta el próximo 12 de octubre cuando estemos en la inauguración de la Plaza Alfonso Pastor Ávila Quintero y se debele un gusto como hijo epónimo de esta municipalidad. Para esta fecha hemos organizado en gran acto del reconocimiento a los hijos ilustres de Codazzi entre quienes también haremos la distinción a hombres de la trascendencia de Carlos Gil y Luis José Mejía. entre los entre las historias de vida que nos enaltecen como codacense y una exaltación y memoria al maestro de siempre Enaldo Rafael Contreras Zuleta. Amigos paisanos codacense he querido que en el día de hoy cuando conmemoramos los 100 años de ese gran milagro que se hizo o que nos hizo la Divina Pastora acompañado de estos ilustres hijos de Codazzi la Administración Municipal ha querido revivir esta época sobre todo para la nueva generación que no conoce la historia de nuestro pueblo de nuestro pueblo por eso hemos querido y he tomado la determinación también la determinación de hacer una recopilación de un libro comentado el cual voy a poner en sus manos en el día de hoy quiero con esto contribuir que la historia de nuestro pueblo siga viviente para que toda aquella persona que nace en Codazzi sepa el origen de nuestro pueblo sepa la historia de Codazzi muchas gracias quiero hacer una observación este libro el centenario del milagro de la Divina Pastora y pacificación de los indios motilones yucos o yupas serranía del perijá septiembre de 7 de 1914 contiene los dos informes principales de lo que fue la gesta la gesta de emancipación con la orientación de Frank Quintero Mendoza el ciudadano el hombre que quiere a su pueblo y que le rinde esta publicación en honor a Juana Pérez la mujer que mató al Caimán y a Julio Ávila Vanegas cuando uno llega donde Julio con madre Juana un saludo cordialista me lo respeto me aprecio por siempre Julio aló los indios bravos que de los indios bravos que pasó con los indios bravos él se ríe y dice los indios bravos nos pusieron a correr para todas partes y decía yo a ustedes señores y señoras que el señor alcalde Quintero Mendoza ha querido exaltar y conmemorar el centenario del milagro el 7 de septiembre fecha que coincide con la época de la que se cumplió la reducción de los indios motilones después de las expediciones realizadas en los años 1913 y 1914 con parte de la gendarmería comandada por el general Antonio Galo Laporí como ya él lo explicó en su intervención una vez terminemos el acto vamos a entregar ese paquete histórico y después vamos a repartir el libro por todas las bibliotecas del departamento y del país es un documento histórico para nosotros no porque ya nosotros decimos que no conocemos la historia para las nuevas generaciones de codacenses que están sedientos de beber en la fuente del conocimiento yo quiero darle la oportunidad a Pablo Emilio Manzano Quintero él hace parte del resguardo Menjo región del milagro Misaya está aquí con nosotros para presentarles un saludo en reconocimiento de lo que significa este acto histórico del milagro venga Pablo Emilio un aplauso para él hola buenos días en este momento de los 100 años que han pasado de pases entre Guatille y Yuspas les seguimos agradeciendo a todos a todos a todos los Guatillas a todos los codacenses y más a los Yuspas que también conozcan en este momento no están se fueron todos están en la casa y me mandaron a mí solito para comer pero en estos 100 años que se han han pasado ya el siglo y todavía se recuerda pero ya muchas cosas las han olvidado o las hemos olvidado entre Guatille y Yuspas también el por qué porque cuando en esa época no necesitábamos de venir aquí a pedirles un regalito las personas que mencionaron esas personas de la Iglesia Católica de aquí de Codaci de nuestra mamachí pastora con quien conquistaron a los indios a nosotros los indios aquellas personas anteriores que vivan en nuestros corazones y que pasen a la siembra de los niños Yuspa y Guatilla ambos conozcamos las historias o la historia que en tantos años hemos retenido y seguiremos reteniendo y sigámoslo reteniendo para que en aquel futuro que viene también lo conozcan y lo celebren por igual porque a pesar de un siglo ya la mayoría de personas sea Guatilla o sea Yuspas han muerto ya son difuntos las historias quedan contadas por cada quien de unos padres a los hijos porque allá no se escribe con con lápiz sino con la memoria sentados con los niños contando las historias y así aprendí yo a esto más mi mamá Sara Isabel Quintero ella nos traía cuando niño cuando eso no había ni carretera pero le recordamos que a este tiempo ustedes llamen a los indios y nosotros vendremos a ella como siempre muchas gracias hola han avanzado ellos han avanzado bastante en conocimiento en precisión histórica pero yo quiero hacer una pregunta aquí hola Julio nos volvemos a encontrar hoy yo te estuve visitando en tu casa haciéndote la entrevista a nombre del alcalde ¿qué recuerdas del milagro? ¿del milagro? sí señor de los indios bravos nada ¿cómo fue el caso de las mujeres que encontraron a la orilla de la secca? seis mujeres eran seis mujeres que estaban contando las niñas y las mataron los indios y hubo una niña que se salvó en ese una niña que se metió en la en la en la en la vena de un gütero y ahí y esa ahí se salvó y vino y trajo la información la información al pueblo a la casa la niña y usted me dijo que cuando los indios aparecieron aquí ustedes salieron corriendo ¿cómo fue la cosa? eso no no lo que usted dijo que había salido a esconderse a las otras fincas que se habían salido corriendo no señor estando muy niños no no bueno julio entonces vamos a a remobinar el casé porque yo la verdad es que le creo todo lo que usted me diga ¿qué más recuerda usted de esos hechos de los indios? de los indios únicamente hechos de las mujeres que estaban cortando la leña y y la las colleras mataron todas todas ahí y la niña corrió y metió en la avena y dijo bueno dicen las mujeres dicen las mujeres de aquí que todavía sigue siendo julio el hombre simpático de siempre y se salvó y vamos vamos con la mujer del caimán juana pérez juana buenos días como está usted yo quiero que me regale una fórmula como hace uno para vivir 105 años viví tranquilo y no andás sofocando tanto ah cuente una cosita recuerdo recuerdo de Lino Espino Lino Espino Lino Espino recuerdo de quien era Lino Espino Lino Espino era un hombre trabajador y honrado y fue expedicionario él es tú sí él fue expedicionario ¿qué le contaba? que que le han unido a más de los cindos a manzano que toda esa gente fue yo creo que de eso ya no hay ninguno hemos repartido hemos repartido una tarjeta de invitación y todo el mundo dice esa mujer tuvo que haber sido muy simpática esa mujer tuvo que haber sido muy hermosa usted yo no llueva nunca nunca fue hermosa nunca yo que me llueva ok ok esta es la historia esta es la historia que estamos viviendo esta es la historia que estamos viviendo hoy Brian esa es la historia que ustedes ayudaron a construir esa comunidad para todos un cordial saludo franciscano de paz y bien al doctor Efraín Quintero Mendoza y su digna esposa un cordial saludo y gratitud por esta invitación la he recibido con mucho cariño de parte del colega de estudios compañeros de el último año de bachillerato en el Loperena 1972 72 hagan las cuentas teníamos 17 añitos y ya nos volvemos a encontrar aquí en Codaz a los integrantes de la mesa a los estudiantes a todas las personas que hoy nos acompañan reciban afectuoso saludo y comienzo y comienzo esta sencilla intervención con una anécdota se maneja mucho en los círculos nuestros en la comunidad capuchina una historia que aconteció a Monseñor Atanasio viniendo desde Rihuacha hacia el sur venían en esa expedición varios capuchinos acompañando al obispo que era vicario apostólico y otras personas que les acompañaban y el fraile que quería pedir el hospedaje en distracción la distra en horas de la noche llegaron tocó la puerta el fraile y esto lo decimos con todo el respeto a la memoria de Monseñor Atanasio pero fue histórico dijo el fraile mire aquí venimos con el ilustrísimo y reverendísimo Monseñor Atanasio María Vicente Soler y Rollo de Manices Vicario Apostólico de la Guajira Aruacos y Motilones y la señora de dentro dice aquí no hay cama para tanta gente con todos esos títulos lógicamente ya comprendemos la extensión del territorio al que le correspondía a él atender como buen pastor Monseñor Atanasio despliega toda su energía desde Rihuacha extendiéndose hasta Chiriguaná en el sur de nuestro departamento como buen franciscano y por ser franciscano tenemos que referirnos a San Francisco de Asís tenemos que ir a la fuente de nuestra espiritualidad y de nuestro quehacer apostólico evangelizador en la regla que nos dejó San Francisco de Asís estoy hablando del año mil doscientos veintiuno esta es una pregunta buena para los estudiantes cuando les pregunten de cuando fue la regla de San Francisco año mil doscientos veintiuno dice él sobre los misioneros los hermanos que van a las misiones pueden comportarse espiritualmente así no promuevan disputas y controversias sino que se sometan a toda criatura por Dios y confiesen que son cristianos la obediencia es algo muy típico del ser franciscano obedecer a Dios antes que a los hombres y no promover litigios controversias discusiones sino ser como ovejas en medio de lobos como hominilupus dice el filósofo Hobbes Thomas Hobbes el hombre es un lobo para el hombre y somos enviados como ovejas en medio de lobos ese carisma franciscano es el de la fraternidad ser hermanos y hacer hermanos extender la fraternidad hasta los confines de la tierra el papa francisco estemos muy atentos el papa francisco el primero de enero de este año lanzó a toda la humanidad un mensaje en la jornada mundial por la paz diciendo la fraternidad es el fundamento y el camino de la paz y para el próximo primero de enero su mensaje va a ser hermanos no esclavos el papa francisco va en una línea muy evangélica respetando la libertad de cada persona humana el carisma franciscano llegó muy pronto a américa en el segundo viaje de colón cristóbal colón con 17 carabelas viene al nuevo mundo en septiembre de 1493 o sea casi un año después del primer viaje y en este segundo viaje ya venían dos franciscanos que se llamaban Juan de la deule y Juan de Cocín que eran belgas tenemos el carisma franciscano ya aquí en 1493 y nos dice en su libro América Franciscana Mariano Errasti que la buena disposición que mostraron al principio los nativos para convertirse al evangelio y la espontánea amistad que brotó en ellos hacia los nunca soñados españoles que los visitaban se deshicieron rápidamente y por culpa de los mismos descubridores porque junto con los franciscanos con su bondad con su sencillez y su fraternidad venían otros con intereses codiciosos avaros buscando el oro de las indias por eso los reyes católicos en 1497 tiene que recordarle a los conquistadores que el carácter evangelizador del descubrimiento del nuevo mundo se debe mantener carácter evangelizador evangelizar y establecer lazos de hermandad cristiana con los nativos de las indias pero Colón prefirió el violento juego de la esclavitud y de las encomiendas y ahí tenemos mucha materia para profundizar en la historia de nuestro país lógicamente los franciscanos continúan afrontando el problema social buscando siempre defender a los indígenas estamos hablando de los franciscanos que somos una familia muy grande todavía no he hablado de los capuchinos que somos una rama de los franciscanos históricamente debemos saber que la comunidad que fundó san francisco en 1221 tercera vez que anuncio la fecha 1221 en 1517 el papa los divide jurídicamente porque había conflictos internos entre los mismos franciscanos y en 1517 nace la orden de hermanos menores conventuales y los hermanos menores observantes son litigios internos de nuestra comunidad que llevaron a esa división 11 años después nacemos los capuchinos en 1528 vamos avanzando en la historia porque tenemos que saber que los capuchinos llegaron acá solamente en 1647 llegaron al Darien al Urabá por eso el Chocó es tan franciscano la fiesta de San Pacho Bendito el 4 de octubre son muy sonadas en todo el país doy gracias a Dios que el año pasado estuve allá haciendo la novena de San Francisco de Asís San Pacho Bendito 50.000 personas en la procesión siguiendo a San Francisco el hermano de todos salen muy pronto del Darien porque allá la malaria la fiebre amarilla acababan la vida de los frailes pero ellos insisten y vuelven a Cartagena en 1688 y en 1694 llegan a Maracaibo nos estamos acercando a nuestra región ya están por llegar aquí a nuestra región los capuchinos y entre otros Gregorio de Ibi Eulogio Sudaire en esta historia capuchina nos relata el martirio de Gregorio de Ibi en estas serranías del Perijá hacia el año 1688 solo leo cuatro líneas de esta historia lo escucharon un rato hasta que un osado comenzó a hacer mofa le echaron una soga de nudo corredizo al cuello lo arrastraron hasta un árbol lo amarraron y lo cosieron y lo cosieron a lanzadas por fin le cortaron la cabeza lo desnudaron lo cuartearon asaron una parte y otra la cosieron y celebraron su canibalismo con chicha servida en el cráneo de fray Gregorio de Ibi gracias a Dios son tiempos pasados de canibalismo eso sucedió en estas montañas que luego ven llegar la figura egregia de Monseñor Atanasio hace exactamente 100 años acompañado de varios frailes capuchinos con el estandarte de la divina pastora que es la patrona de las misiones capuchinas y la patrona de esta bella ciudad la divina pastora un nombre teológico que le damos nosotros es madre del buen pastor pero se conserva todavía este nombre divina pastora una figura que cautiva imaginemos esa virgen vestida de pastora con unas ovejitas mansas y con el niño Jesús en su rodilla jugando el niño Jesús que va a ser el buen pastor esa ternura esa bondad desarman a cualquiera hace que los indígenas tiren sus flechas a sus pies en son de paz y eso es lo que estamos celebrando hoy como la expedición liderada por este humilde vicario apostólico de la Guajira Sierra Nevada y Motilones logra la pacificación la paz pido a Dios hoy y en la Eucaristía lo haremos más presente que estas virtudes franciscanas sean edificadas hoy especialmente en las nuevas generaciones que se van levantando en medio de una cultura de muerte de violencia de corrupción de injusticia todo eso debe cambiar sembrando una jerarquía de valores donde prime la paz la bondad la ternura llevo exactamente 12 minutos yo corto aquí porque tenemos que entrar en conversatorio no sé si haya oportunidad de algunas preguntas mi intervención muy sencilla entonces en homenaje a Monseñor Atanasio y a los capuchinos orientados siempre por la bondad y la ternura de María madre del buen pastor muchas gracias y nos honra también con la presencia en representación del periodismo vallenato es hermano de Lolita Costa pero por mérito propio ha llegado y ha escalado esta gran posición que le ha reconocido la iglesia llega a la mesa de honor también una persona que nos ha colaborado mucho para que se haga este conversatorio y es el teniente Miguel Ángel Cáceres está con nosotros también está aquí el capitán el comandante del puesto de policía de Codasi han hecho una gran labor el consejo municipal de Codasi está aquí y no puedo pasar por alto la importancia que tienen el día de hoy en esta esquina las familias de los cuatro puntos cardinales que enarbolan este sitio donde estamos nosotros hoy de manera especial la familia Corso y Nojosa Yadira un abrazo bien fuerte de hermandad Berta María Ovalle Juana Quintero Contreras Casilda Ovalle Pérez Manuela Daza Quintero son las mujeres que acompañan en el día de hoy a Julio a Rafa y a Juanita la niña ahí está riendo otra sonrisa otro aplauso para Juana Alcalde gracias por hacernos vivir este momento tan agradable aquí hay un hombre que sabe historia también no se quita el sombrero y me ha traído una lista de expedicionarios que es bastante extensa Ramón Lledes Carlos María Andrés Mendoza Carlito Melendro Román Ceiba Carlito Méndez Pedro Gerón El Chiconguero Rafael Antonio Miguel Pedraza Samuel Linares Alberto Simanca Dagoberto él dice que los hombres se identificaban en forma sencilla sin tanto perendengue Yayo venga un momentito Eduardo Daza es hijo de uno de los expedicionarios es hijo de Belisario Atanasio y el Atanasio lo tomó de Monseñor Atanasio hijo de Belisario Atanasio Araujo Martínez aquí está el popular Yayo Alcalde nos va a contar una anécdota de lo que fue ese milagro tres minutos ya comenzamos del cerro del milagro porque no hay tiempo del cerro del milagro pero empiece empiece nuevamente comenzamos del cerro del milagro para acá donde se aconteció el milagro veían pasar una paloma que volaba y volaba y volaba y volaba se dice que era la virgen bueno eso si no no lo conocen cuando se vinieron a Colasi o sea al viejo pueblito del Espíritu Santo que llegaron a la sabana del Tutumito ustedes conocen la sabana del Tutumito bueno la sabana del Tutumito era este lugar por aquí no había casa en ninguna parte aquí llegó la mamachí con su gente del pueblito y el indio que venía siguiendo era el cacique Fernambuco hasta este lugar esto para soltar un poco mala historia esto lo recibieron al cacique con un fuerte abrazo y se arrodillaron y le pidieron a la virgen y en fin esto fue una fiesta grande aquí vistieron estos lugares de telas de colores por eso al indio le gusta mucho un colorido una flor grande una tal porque todo esto lo vistieron estos montes lo vistieron de colores de tracos de telas de zapatos de maquete de espada de pico total regalo para los indios y el cacique llegó hasta este lugar por eso por eso aquí se contiene de que habla el padre habla el empresario pues he dicho no resultó más corto de lo que yo esperaba venga porque le decían amansadores amansadores porque amansaron los indios pero ellos partían aquí con el con el como le diría con la petición de que amansar que iban a amansar los indios otra neto voy a contar un pedacito más allí cuando llegaron allí al lugar de al lugar de la duda ¿no? eso no lo conocen ustedes tampoco en lugar de la duda se acabó el agua de tomar los animales y de tomar los expedicionarios entonces el obispo Acanacio dispuso a atravesar el lugar este a ver si encontraban el río consiguieron el arroyo de la duda hoy conocido como el arroyo de la duda entonces Belisario Martínez y Pedrito Marcelo ¿Quién era Belisario Martínez? Mi viejo padre Pedrito Marcelo dispusieron le dijeron a los bispos señor bispos uno metiéndose por aquí consigue el río allí mismo entonces vamos y nos abastecemos de agua para nosotros y los animales con cajas de madera rellenaban y la cargaban en los animales eso así fue pero hallaron un arroyo a los a las 30 brazas hallaron un arroyo y dijeron que este no era el río ese es el río no es el río si es el río no es el río y formaron una disputa entonces ¿qué pasó? Belisario Martínez y Lino Ospino marido de aquella señora que está allí Juana Pérez le pusieron de ir más adelante y fue cuando consiguieron el río Espíritu Santo gracias gracias Yayo muy amable por eso le llamaron la ayuda porque había y usted le hizo una poesía a la divina pastora y usted es historiador y usted es un investigador que ha insistido en que hay que hacer permanentemente la referencia del milagro para que no se pierdan nuestras costumbres aquí está Rafael Montaño Ovalle un saludo para todos los hijos de Codazzi naturales y adoptivos quiero hacerles saber al pueblo de Codazzi que desde el 1957 que estoy aquí en esta población me he dedicado a escudriñar punto por punto con las personas que encontré todavía sobrevivientes de los que fueron en la gendarmería a la centralidad del Perijá para poder tener uno es decir conocimiento profundo sobre lo que fue la reducción de los indígenas y después y después de la reducción como la munición caputina tomó todo el interés para que esta región liberada de las flechas asesinas pudiera salir adelante con el progreso que hoy vivimos con el progreso que hoy tenemos en Codazzi se lo debemos a esta labor de Monseñor Atanasio pero hay un personaje que fue el eje central y Monseñor Atanasio fue el motor impulsor para llevar a cabo este acontecimiento que hoy celebramos se trata del personaje el general Antonio Galo Laforil quien fue el primer iniciador el que tomó la iniciativa para excursionar las montañas del Perijá y hacer el contacto y la reducción de los indígenas para ello he preparado una poesía dedicada especialmente al pueblo de Codazzi y en especialidad a la Divina Pastora pero por ser tan larga de 19 estrofas vamos a hacer únicamente uno resumen la primera dice Codazzi aunque los enemigos del recuerdo traten de ahogar la historia cambiando el rumbo a lo que fue su suerte no la podrán borrar de las memorias ni con la ingratitud ni aún con la muerte y si el amor renace de lo inerte y el ave del desierto de cenizas yo aunque ignorado estoy dispuesto siempre a defenderte a ti y a tu sagrado patrimonio no importa si los necios me critican o las amancebadas del demonio estas son las dos primeras partes oiga Rafael el año entrante se la dejamos completa porque el año entrante vamos a repetir este conversatorio vamos con la última estrofa la última estrofa la última estrofa dice así no he querido sondear del milagro la historia meditando en el tiempo explorando el espacio penetrando en silencio hasta el cielo infinito contemplando a Atanasio en su trono de gloria con su tierna mirada dirigida al pueblito al pueblito que un día resaltara en la historia al pueblito que un día coronara de gloria al que quiso dejar resaltada en la historia por quien cantó en la cima a la más linda aurora a la que dio las llaves como reina y señora y que aquí veneramos la divina pastora gracias a Rafael Montaño Valle por esta intervención ya tendremos la oportunidad de publicar completa esta poesía que tanto significa dos notarios hay aquí hoy ya vamos al cielo que va a dar fe de lo que estamos haciendo históricamente hoy pero está el notario de la historia es el doctor Francisco Valle quien es el presidente encargado de la Academia de Historia del Departamento del Cesar Francisco Valle Cuello es quien le dirá a través del documento que va a dejar radicado en su informe al Consejo Directivo de la Academia que fue lo que hizo por iniciativa del alcalde Efraín Quintero Mendoza en este día para revivir la tradición del milagro de la Divina Pastora y el amansamiento de los indios motilones que hoy afortunadamente se encuentran en convivencia con nosotros un saludo cordialísimo al gabinete municipal al Consejo Municipal y a los ciudadanos de nuestro pueblo y pueblos aledaños que nos han acompañado en tan magno evento y significativo conversatorio Doctor Valle Cuello que escucha a Codace Muy buenos días señor alcalde primera dama coronel reverendo exalcalde a toda la mesa ¿no se escucha? gracias estoy encargado de la Academia de Historia de Bellido Park con un proyecto regional señor alcalde yo voy a coger este libro y voy a hacer posesión de él para llevarlo a la Academia de Historia y matricularlo dentro del contexto de la Historia del Departamento de Cesar pero quiero decirle señor alcalde que esta obra que usted está haciendo hoy se vería doblemente relevante si nos acogemos a una ordenanza que crea los archivos históricos fototecas pinacotecas museo antropológico y la cenicoteca Codace es una ciudad en donde prima la construcción de memoria y de proyecto con Aprocoda es así como lo invito a que haga usted uso de esta ordenanza la ordenanza número 020 de 1999 por medio de la cual se crea el archivo histórico del departamento de San Pedro Castro Tres Palacios la fototeca del departamento la pinacoteca del departamento de Lima Olina el museo antropológico del departamento y la red de archivos históricos del departamento de Cesar quiere decir que sería el segundo municipio que empezara a construir memoria como lo manda la ley y tengo otra ordenanza que sería bueno señor alcalde que usted la conociera la ordenanza 004 del 2002 por medio de la cual se crea el jardín botánico del departamento de Cesar y la red de jardines municipales del departamento es pertinente señor alcalde resaltar que el auge del algodón arrasó con los bosques que nosotros manejamos en Codacia y en el departamento de Cesar y es prudente a las nuevas generaciones decirles por qué es necesario proteger el medio ambiente para evitar el colapso de la vida en esta región que no nos llegue el desierto y no nos aproveche no nos derrote mi intervención referente a este acto de milagro va en lo que se ha venido llamando como la el sincretismo ¿qué es el sincretismo? es un sistema filosófico o religioso que pretende conciliar varias doctrinas diferentes cuando se dio la presencia de los españoles en esta tierra se notó una ambición y un proyecto cristiano religioso es así como la espada fue un arma que abatió a los indígenas y si goteamos la espada la cruz evangelizó a los a los nuevos cristianos el sincretismo es un proyecto de vida en donde reconocemos al que está al frente de nosotros como hermanos y lo reconocemos con sus diferencias con sus debilidades y con sus fortalezas es entonces el sincretismo unas tesis filosóficas que permiten el encuentro de dos grupos diferentes en donde se respetan las ideas del contrario en donde se elabora un proyecto de convivencia en donde podemos encontrarnos y decir que somos hermanos en Cristo o en cualquier religión o que compartimos ideas políticas cualquier sea las ideas políticas que manejemos el sincretismo nos da a nosotros la posibilidad de convivencia y de encuentro no de domesticación sino de respeto y de consideración a las ideas de las personas que manejan otro tipo de proyecto de vida los indígenas manejan una cosmovisión en la cual nosotros no hemos penetrado todavía no hemos llegado a concluir cual ha sido y cual es el proyecto de vida de los indígenas ellos viven en una concomitancia en un proyecto de vida muy diferente al que nosotros manejamos para ellos la propiedad privada no es lo que nosotros tenemos como contexto de la vida nosotros proyectamos unas ambiciones que para ellos no son del que hacer de la vida diaria de ellos entonces hay que respetar el encuentro en que nosotros podemos rescatar la convivencia y la convivencia es en la hermandad es en el proyecto de reconocimiento y ya el padre Francisco el papa lo ha dicho se ha reunido con todas las religiones del mundo con el proyecto de hacer sincretismo no importa cual sea la idea que tú tengas de dios pero si estamos buscando un dios que ese dios no nos permita a nosotros llegar a la guerra a la destrucción al papa y estar organizando a la sociedad de occidente deben reorientar su proyecto de vida nosotros no somos enemigos de la religión ni de la política el presidente el expresidente Uribe ha hecho una manera de hacer sinergia en las diferentes ideas políticas si nosotros vemos como el liberalismo el conservatismo y otras ideas políticas se reúnen en la U en centro en los centros de convivencia esa es la idea yo felicito al señor alcalde a su administración al dar el paso en reconocer que todos somos iguales que todos estamos en este pedazo de tierra con un proyecto de vida diferente o parecido pero que debemos respetarnos los unos a los otros tanto en política como en las cosas religiosas debemos manejar el sincretismo para poder generar un proyecto de vida mucho más loable y mucho más fértil en la construcción del humanismo y de un ser que permita consolidar el encuentro que tanta falta nos hace la guerrilla el paramilitarismo eso debe quedar en el pasado como una historia triste del país